¡Chiquillas! Capítulo completo en español desde el miércoles. ¿Qué es esto? ¿Disneylandia para frikis? Bueno, capítulo 1053 de One Piece, los nuevos emperadores. ¡Vamos para allá! En la portada vemos un color split del videojuego One Piece Odyssey. Aquí aparecen dos personajes exclusivos del juego, Adiós Suerte y Lin. El capítulo comienza en Mary Joyce, donde vemos que el Gorosei está hablando por Dendenmuchi con la marina. Se están quejando de la información que hay en el periódico. El Gorosei pregunta enfurecido por qué ha salido esa foto si lo habían prohibido determinadamente. A lo que dicen también que por qué no le han eliminado la Di en el nombre, como ellos lo habían ordenado. Uno de los marinos dice que no habían recibido ninguna orden de ello. Además, dicen que la foto la entregó personalmente el agente Huernica del CP0. El Gorosei dice que por favor impriman todos los ejemplares, ya que no pueden permitir que el mundo vea esa foto. A lo que el marino dice que no pueden reimprimirlos porque no pueden ponerse en contacto con la imprenta. El Gorosei dice que detengan esta publicación a toda costa. Mientras el Gorosei dice esto, vemos como Morgans se queda viendo los News Cuckoo mientras está riendo y esto lleva los nuevos carteles de Wanted y las noticias en el periódico. Morgans dice, mira esta mística apariencia. Hay que difundir esto a todos los rincones del mundo mis trabajadores. Morgans agrega, el último mensaje de los agentes del Cyberpol en Wano Kuni antes de perder su señal fue, es el barco de Big Mom. Como si fuera a permitir que manipularan la información. Ah, ahora mismo en este mundo cambiante, la realidad es lo más intrigante. ¡Qué vibrante! Nunca me cansaré de esto. Tras las palabras de Morgans, el narrador comienza a hablar mientras vemos la reacción de la gente por todo el mundo. En uno de los países que parece estar en guerra, hay una foto gigante de Sabu. Narrador, el Junko Kaido y la Junko Big Mom han sido derrotados. No hizo falta mucho tiempo para que el mundo fuera sacudido por esta colosal noticia. Dos de los emperadores que habían gobernado durante décadas han caído entre tres capitanes piratas. Monkey D. Luffy, Eustace Capitán Kid y Trafalgar Lau. Y por ello, el gobierno mundial ha puesto un extraordinario precio a sus cabezas de 3 mil millones de berries cada una. Mientras el narrador dice esto, vemos los Wanted de los tres piratas. Luffy aparece usando el GR5 en su foto de Wanted. Mientras tanto, en el puerto Tokage vemos a los piratas de Kid que están sorprendidos por esta noticia. En ese momento, Apo voltea y se da cuenta de que Kid no está. A lo que Killer dice, muy probablemente se fue a la capital de las flores. Lau dice, esperemos que no le cuente a Luffy sobre esto porque se va a poner muy complicado la verdad. En el castillo de Shogun, vemos que los sirvientes están sirviendo los platos, verificando que no estén envenenados, etc. Jim Bale está esperando en la parte de afuera cuando salen con los platos y Jim Bale dice que lleva dos horas esperando. Que todos los demás ya se desesperaron, valga la redundancia, y se salieron mejor a celebrar en la capital de las flores. Vemos a Luffy caminando por la capital, gritando, Yaki Soba, Takoyaki, Yamato, Calabar a la parrilla, Manzanas de caramelo, Chopa, Algodón de azúcar, Yamato. Es la primera vez que estoy en un festival, es genial. Luffy le pide a Brock que empiece a tocar para todos. Brock pide a la gente que presta atención a la siguiente canción, es la que más amaba Oden. Comienza a tocar mientras vemos como Hiyori está entrando y los ciudadanos comienzan a gritar, Oh, es la princesa Hiyori. Vemos como Nico Robin se encuentra en una estancia debajo del castillo del Shogun. Aquí vemos a Hitetsu, el cual se le encuentra y le pregunta si le gustan las muñecas Kokeshi. Robin se sorprende al verle y le pregunta a Hitetsu por qué conoce su nombre. Al fondo vemos que hay un ponegurif. Hitetsu le dice a Robin que esa colección de muñecas Kokeshi es suya. Y a su vez le pregunta si cree que son adorables, a lo que Robin dice que totalmente no lo son. Robin le pregunta que por qué alguien como él conoce esa habitación, a lo que Hitetsu responde que es su cuarto de hobbies, que de hecho en ese cuarto fue encarcelado muchos años antes de poder escapar. Al escuchar esto, Robin le pregunta quién es en realidad que no puede ser un simple herrero. Hitetsu le dice que efectivamente crear espadas era su pasión, pero lo que en verdad le llena y lo agotó era la política. Hitetsu se quita la máscara y podemos ver que es Kusuki Tsukiyaki. Él le dice a Robin, mi nombre es Kusuki Tsukiyaki, soy el padre de Oden. Robin se pregunta si Momonosuke lo sabe. Tsukiyaki le dice que no lo sabe y que no tiene intención de decírselo, aunque es posible que los vainas rojas ya lo hayan reconocido. Tsukiyaki dice que él fue quien dejó que Orochi se hiciera con el país y que no tiene derecho a presentarse ante los suyos. Cuando por fin pudo escapar de ese cuarto, se dio cuenta que Oden ya había muerto y que el país había cambiado. Tsukiyaki dice que pensó hacerse sepuku, pero que entonces... De repente, Robin le interrumpe de forma brusca. Robin, Tenku-san, debe de estar aquí, en este país. El arma ancestral Plutón debería estar. A Tsukiyaki se le cae la máscara de las manos. Está atónito ante la pregunta. Robin todavía sigue hablando. El ponegurif del reino de Arabasta, eso era lo que decía. Que Plutón está aquí. Tsukiyaki responde y asiente que sí. Pasamos a la antigua mina de prisioneros de Oden. Vemos que se produce una gran explosión y que hay muchos gritos. Varios miembros de los Piratas de las Bestias han sido atravesados por una especie de ramas y se están consumiendo. Vemos que King ha sido atrapado por estas ramas. También Quink y le está chupando sus nutrientes. Vemos a un Quink muy delgado, el cual dice... Oh, no soy del tipo de gente que pierde peso porque no quiere. En ese momento vemos a un tipo de gabardina blanca pateando a Queen. De su mano salen todas las ramas que han atacado a los Piratas Bestia. Este tipo le dice a Queen que había advertido que no lo hicieran, que no lo atacaran. Alguien de su posición no puede perder. Y mucho menos contra unos simples comandantes. Dice que la marina está ahora mismo ocupada poniendo orden afuera y que no puede mandar a nadie para arreglar todo el lío que ya han montado. De repente su den en Mushi comienza a sonar. El tipo suelta un barril del que estaba absorbiendo el contenido con sus ramas. En la siguiente página lo vemos en primer plano. Almirante del Cuartel General de la Marina, Ryukugu. Aramaki. Green Bull. Este saque es muy insípido. Tienen que dejarlo madurar más tiempo. El Denden Mushi. ¿Sí? ¿Aquí? Green Bull. Estoy en Wano Kuni. Envíen un buque de guerra. El Denden Mushi. ¿Oh? ¿Qué? ¿Green Bull? Green Bull. No dejen que Sakazuki-san se entere de esto. ¿Eh? Adiós. Y cuelga. El almirante Green Bull se queda viendo el cartel de Se Busca de Luffy mientras dice Oh, adoro su estilo de hacer las cosas más extrema. Ah, hiciste un gran trabajo. Eso es lo que quiero que diga Sakazuki cuando llegue con la cabeza de ese mocoso. Volvemos a la capital de las flores mientras tenemos un flashback en el cual Luffy le dice a Momonosuke que no le hable a nadie sobre su pelea con Kaido. Momonosuke le dice que por qué si lo van a reconocer como un héroe. En ese momento se corta la escena y vemos como Keith interrumpe en la capital de las flores y se lanza a atacar a Luffy. Luffy estira su brazo y lo enrolla en el cuello de Keith. Luego lo acerca hasta él para que se una a la fiesta. Mientras pasa esto, informan a Luffy que los fuegos artificiales están listos. Vemos como los fuegos artificiales comienzan a iluminar el cielo en una página doble. Vemos a los sombreros de paja, vemos a la gente de Wano Kuni, a los vainas rojas, todos celebrando. De hecho, Kinemon está junto a su esposa, Zuru. Keith se suelta el brazo de Luffy y le dice que no lo inmiscuye en sus tonterías, que mire el periódico. Luffy lo mira y se le salen los ojos como en el GR5, pero sin tener este. Keith le dice, estos son los nuevos emperadores, los Junko. Vemos una página doble donde muestran a los cuatro Junko. Es esta imagen que estás viendo aquí coloreada. Es Shanks el pelirrojo, Baggy el payaso estrella, Luffy sombrero de paja y Teach barba negra. Para terminar, vemos a Grimbull que está diciendo unas palabras. Grimbull, vaya, se escucha una divertida música desde el festival. Vemos como Grimbull está al lado de Onigashima caminando hacia la capital de las flores. Grimbull agrega, pero la marina no tiene tiempo para estas cosas. Malditos mocosos, el mundo fuera de aquí es un caos. Fin del capítulo. Las siguientes cuatro semanas no hay episodio. ¡Chiquillas! Suscríbete para más videos como este. Dale like si te gustó. Yo soy Jicarino y adiós.